Música Ahora si comienza el jueves del ventilador Gracias a todos por estar del otro lado ¿Qué programa tenemos hoy? Ya lo estábamos adelantando con Sebastián Recién en el pase con el noticiero Buenas noches, ¿cómo andan? Hola Estaba mirando qué levantes que están todos hoy Gracias Igualmente Igualmente Bueno, gracias No, todas las noches, no quiero decir hoy Dije por ahí queda mal, no hoy No, pero se han puesto como en composé Hoy especialmente, me salvan ahí Claro ¿Cómo andan? Federico Malvacio, gracias por venir No, gracias ¿Cómo estás? Muy bien Periodista de la ciudad Conocido de Página Judicial Página Judicial Vamos a tratar un tema recién Lo decíamos en el pase con Sebastián Que tiene que ver Se están viviendo horas convulsionadas ¿No? En el Senado Hay muchas novedades al respecto En Senado y en Cámara de Diputados En Cámara de Diputados Hay que decirlo Sí, es verdad En las dos cámaras Es cierto En las dos cámaras ¿Cuál es la situación actual, Fede, de esto? Bueno, la situación es que Bueno, ayer se conoció finalmente la imputación Que un poco estábamos todos en ese instante A ver quiénes iban a caer en esa imputación Hubo muchas responsabilidades en esa imputación Pero no hubo tantas personas en el arco político Es decir, se esperaba que se imputaran A Bambal, a Urribarri, a todas las autoridades Y finalmente se terminó imputando a Pedro Guastavino Y a Sigrid Cunas Y quiero decir, con esto No es que estén afuera de la causa Sino que no están imputados formalmente Exacto, entiendo Pero bueno, se habla de responsabilidades De las autoridades de la legislatura Y para todos aquellos televidentes Que por ahí no están muy al tanto Más allá de que se escuchan Los titulares en los diferentes medios ¿Qué es exactamente lo que se está investigando? Se está investigando Una especie de sistema fraudulento de recaudación En el seno de la legislatura A través de contratos Contratos truchos Fue un poco el hashtag de la prensa Es cierto En realidad, presta nombres Es el otro hashtag ¿Por qué? Porque lo que se está investigando es De qué manera se recaudaba plata A través de contratos Es decir, la legislatura Contrataba a través de personas Que esas personas solamente prestaban el nombre Prestaban su nombre, como lo dice Se le pagaba el monotributo Como una especie de dádiva, si se quiere Estamos hablando de gente Generalmente en los contratos Se le hacía gente de escasos recursos Por eso el ofrecimiento Era la obra social El monotributo Y mil doscientos Y dos mil pesos más o menos Se le pagaba Sobre contratos que iban de treinta y cinco mil A cincuenta mil pesos Cuando uno ve todo Cómo se llevaba adelante esa logística Bueno, ahí la justicia determinó Que había una asociación ilícita ¿Por qué? Porque se hacían esos contratos Pero había todo un montaje administrativo En el seno de la legislatura Pero también por fuera A través de dos estudios contables Que manejaban todos esos monotributos Y esos contratos Y el contratado no tenía la más o menos idea ¿El nivel que está la causa hoy ¿Se pudo o se puede o se podrá, no sé Determinar desde cuándo está sucediendo esto? Bueno, la investigación Por lo menos así lo establecieron los fiscales Es del 2008 hasta el 2018 Es decir que se van a investigar Diez años De este supuesto funcionamiento A ver, sí O dos preguntas mejor En las imputaciones que hace la justicia Digo, te llama la atención Vos que estás investigando el tema Que haya nombres que no son, como decís Protagonistas de la política Porque el periodo de tiempo es muy extenso Esa es una de las preguntas Y la otra es Digo, qué raro, ¿no? Que no esté imputado Ninguno de los protagonistas de la política Digo, cuando hay 350 personas contratadas Digo, la Cámara de Senadores tiene 17 integrantes Diputados tiene 34 Con 350 asesores debería ser una luminaria de ideas Digo, a alguien le tiene que haber llamado la atención En realidad hay una primera Se puede hablar, si se quiere, de una primera imputación En esa primera imputación están Quienes llevaban y traían los cheques Las tarjetas que fueron un poco Estas tres personas Beckman, Mena y Cialocomo Que fueron interceptadas por la policía El 20 de septiembre En un cajero con tarjetas sacando plata Esto llama la atención a la policía Las detienen Dos horas después se hacen allanamientos Y ahí empieza la causa ¿Empieza ahí o a ellos ya se los venía investigando Porque había alguna irregularidad O alguna cuestión que no cerraba? La causa empieza ahí Empieza por un hecho fortuito casi Sí, después, bueno Hay 10 millones de teorías de lo fortuito Claro, exactamente Pero podemos decir que ese fue el inicio De la investigación Sí, lo cierto es que en lo que tiene que ver Hoy hablé con gente de la fiscalía En relación a lo que tiene que ver Con las imputaciones o no De algunos protagonistas Y la estrategia de los investigadores O de los fiscales es Probar poco y bien Entonces Quieren probar el mecanismo Que contaba Federico De retorno de ese dinero Hasta cierto nivel Que es lo que está En los primeros 40 testimonios De estas personas Que esas personas recibían el retorno ¿A quién se lo daban? ¿O quién le pedía? Exactamente Todavía algo que la fiscalía No está apurado Al menos Pero Está apurado A lucidar ahora En este momento En esta instancia Sobre Vos decís que más o menos Empezaron en el 2008 Estas irregularidades En 10 años Nadie vio nada Nadie sospechó Los organismos de control No se dieron cuenta Están imputados Están Serán cómplices Digo ¿No se los va a imputar Investigar a ellos? Bueno El que mejor El que mejor describió El tema de los organismos de control Por ejemplo En el Tribunal de Cuentas Fue el propio Federico Tomás Cuando dijo que ellos Vienen a poner la lápida A las causas Esto es una realidad Digamos Los organismos de control En esta provincia No existen No existen No funcionan Ya en todas las causas En todas las últimas causas Que se están llevando adelante En la justicia En todas las causas Y en todas las sentencias Hay un llamado a atención A los organismos de control Controla del derecho administrativo Controla del derecho administrativo Que la firma En realidad Claro Y por qué Digo Si no hay figuras De la política local Todavía imputadas ¿Por qué la vinculación Con Cunat Y con Guastavino Que sí están imputados? Recordemos que Ciri y Cunat Hoy es senadora Son senadores Los dos Claro Nacional Bueno En principio Lo de Guastavino Porque él reconoció Que él había hecho Los contratos A estas tres personas Que fueron interceptadas Por la policía Y dio inicio a la causa Y lo de Cunat Por lo mismo Por la misma Ella dice Que brevemente Fueron parte de su plantel En el Senado de la Nación Los tuvieron empleados Ambos A seis de las personas Que están investigadas Ella hoy dio declaraciones Y dijo que Ella fue funcionaria De la Cámara de Senadores Sí Pero no está imputada Por ese cargo Ella hace un descargo Respecto de la contratación De personas Que están involucradas En la causa Durante un tiempo En el Senado de la Nación Claro ¿De dónde sale la cifra De 1200 Estimativo 1200 millones de pesos? Del cálculo De los contratos Que son entre 30 Claro Se calculan todos los contratos Y se hace una especie De estimación Teniendo en cuenta En todos esos años En todos esos años A valores de hoy A valores de hoy Exactamente Claro Los contratos En el 2008 Eran de 4.500 pesos O hasta 4.500 pesos O 5.000 pesos Y los contratos En la actualidad Eran entre 35.000 Y 50.000 Se hace un estimativo Y se, bueno Se llega a esa cifra De 1200 millones ¿Está aprobado Ese número De 350 contratos? Provisoriamente Sí Son los contratos Que la justicia tiene Y que pudo cruzar Entre cheques Tarjetas De débito Y planillas Que manejaban Esto Lo que pasó Un poco antes Digamos Lo de Troncoso Por ejemplo Y sus contratos ¿Tiene más o menos Que ver? ¿Es exactamente Lo mismo? ¿El mismo sistema? No Yo creo que no Son dos sistemas distintos La práctica Puede ser Similar De quedarse De una parte Del contrato Pero no tiene que ver Con esta estructura Montada En torno a 300 Esas son personas Que trabajan Realmente Para Troncoso Quizá Menos horas De las que tienen Que trabajar Y al legislador Se les queda El diputado Provincial Por cambiarlo Es intendente Demasiado Se les queda Con una parte De lo que Pero básicamente Es un monotributista O varios monotributistas Que facturan un número El diputado factura un número Y se queda Con una parte Sí, pero son empleados De él Es parte del cupo Del legislador Estos son contratos Que hace la cámara Que son personas Que ni siquiera Van a la legislatura Exactamente Pero la distinción Es que Cada diputado Pero todo eso No está dentro De la misma confusión No, no Cada diputado Tiene un cupo Pero la presidencia De la cámara De cada cámara Tiene a su vez Otro cupo Que contrata asesores Con otro rango De sueldos Y otra modalidad Y eso es lo que Se investiga Esa modalidad De asesores Que tiene un monto De sueldos De entre 35 Y hasta 50 mil pesos Que los diputados No manejan Cupos tan interesantes ¿Sabés cuántos Asesores Puede tener Cada legislador? Depende Depende Si su presidente De bloque Tienen un cupo De alrededor De 200 mil pesos Cada uno Ellos lo pueden dividir En 10 asesores De 20 mil O 6 De 30 mil Más o menos Están en esos números De todos modos Hay que aclarar Que lo de la presencia En el Senado O la presencia En la Cámara de Diputados No es una cosa Un elemento Que veo que Mucha gente Se pone loco Lo que no iban Al Senado O a la Cámara de Diputados Ese no es el punto Giano Que habló con los medios El Senador Giano Dijo Bueno, yo tengo asesores En Concordia ¿Qué quieren? ¿Que los traiga Todos los lunes En un colectivo A los asesores? Digo, se puede trabajar Fuera del edificio De la Cámara de Diputados Sí, sí, sí Bueno, eso Fede, pero no eran Personas que trabajaran Siquiera Eran prestanombres Por eso te digo No, digo porque Se insiste mucho Que no iban No iban No iban como que Quien no entra Y sale Y marca con el dedito No estamos hablando De los famosos Gnocchis Estamos hablando De otra cosa Estamos hablando De prestar un nombre Para obtener un retorno Que por otro lado En la Argentina También, en nuestro país En general Esto de probar Que vos lo decías No, vos recién lo planteabas Seba ¿A dónde Y a dónde van Esos retornos después? ¿Quiénes son los beneficiarios? Claro, eso es lo que no se sabe ¿Cómo se prueba, no? Bueno, esa va a ser otra instancia Pero en otro nivel Estas personas Que integraban Esta asociación ilícita Que está identificando La justicia Se les pagaba Su servicio Con parte de los recaudados Seguramente Y con un contrato Desde el Senado De la Nación Que eso también Por eso están imputados Dos senadores Claro Eran empleados En el Senado de la Nación Y tenían contratos En la legislatura Tenían doble empleo Algo que está prohibido Aparte Por el Instituto Empleado Público Pero acá no hay control De nada Entonces eran Contratados del Senado De la Nación Senadores Guastavino Y Kunat Y también Tenían contratos Con diputados O con senadores Iban cambiando la Cámara Y los contrataban Fede, esto hasta ahora Parece tener que ver Solo con un color político Digamos ¿O cómo? No, no, no Por lo menos Me están investigando Cuando uno hizo las consultas Atraviesa a todas Las fuerzas políticas Hoy decíamos ¿Por qué no hay tantos nombres? Preguntaba Claudia ¿Por qué no hay tantos nombres En la imputación? Bueno, quizás tenga que ver Con esto que decía Sebastián Tampoco se puede hacer Una imputación Y poner a 300 dirigentes políticos A la parrilla Y total Después vemos Qué pasa Creo que debe haber Una cierta responsabilidad En la justicia Institucional, ¿no? De ir avanzando a poco Porque si no Sí, de hecho Fueron citados Varios diputados Esta semana No en carácter de imputados Porque están nombrados O aparecen En algunos de los documentos Que tiene la justicia Exacto Diputados y autoridades De la cámara Algunos se presentaron Espontáneamente Y otros Bueno, fueron citados Casualmente hoy Fueron citados Por la justicia Para que presenten abogados Para que tengan acceso A la prueba Y bueno Y sepan un poco De qué se trata Pero esto no Por eso No es una situación Absolutamente No sé yo Vaticinante De lo que sucede Si a vos El Ministerio Público Fiscal Te dice Elegí abogado Es porque algo Tienes que ver Y también Alejandro A mí me parece Que es O sea, no sé Digo Me parece que es grave Tratar que nosotros Estemos viendo Con tanta naturalidad Algo que es Digamos De este tamaño De corrupción 350 personas Y también me sorprende Que las personas Que fueron utilizadas Así con esto De prestanombres Uno las ve En los medios Cargando Digamos La vergüenza ajena Porque dicen No, yo no sabía Y tenía la obra social Y tenía la obra social Y bueno Y me pagaba Digo Son los únicos Que han dado Una explicación De este hecho Que la verdad Es Recién arranca Eso te iba a preguntar Fede ¿Cuál es tu visión Con eso? Con respecto a eso ¿Es el comienzo De una causa Que va para A otras aristas También? Sí Da la sensación Que se va a convertir En una mega causa Porque Primero porque La justicia Ha determinado Investigar 10 años Para atrás A toda la legislatura ¿A las dos cámaras Por igual 10 años? A las dos cámaras No Diputados a partir del 2011 Ahí Está bravo Porque la justicia No ha explicado En la imputación El porqué De esa decisión El porqué Digamos Digamos Investiga El Senado Del 2008 Al 2018 Y en la Cámara De Diputados Cuatro años Del 2011 Al 2018 Es decir que La justicia Entre comillas Deja fuera A Jorge Busti Que fue presidente De la Cámara De Diputados Entre el 2007 Y el 2011 Cuando uno La justicia dice Porque no detectaron Contratos Ni el mecanismo En esa instancia A lo mejor No había nada Dicen que En esos años No encontraron nada Bueno Capaz que la justicia Se podría preguntar Por qué no hay nada Porque Estamos en el Estado Tiene que estar todo Claro Bueno Este tema Lo vamos a seguir tocando Porque tal como decís vos Federico Te da la impresión Que se va a convertir En una mega causa Hay que ver Incluso después también En un año electoral Es bastante complicado Me parece que En relación a lo que hablábamos Ayer De candidaturas Y demás La forma en que Se desarrolle la causa Y a quien toque Va a determinar Muchas cuestiones De la política Totalmente Fede gracias por estar De página judicial Lo decimos de nuevo Ustedes son uno De los primeros Que investigaron esto Así que es muy valioso Para nosotros Tenerte acá Quedate un ratito Que vamos a compartir Una pausa breve Y recuerden que ya tenemos En el estudio A Roberto Albizu De gerente de ERSA El defensor del pueblo Tenemos a estudiantes Y vamos a hablar Del servicio Paraná Santa Fe Santa Fe Paraná Que está pasando Con Taser y con Fluvial Breve pausa Y enseguida volvemos Bueno ya estamos de vuelta Vamos a leer en un ratito Los mensajes de ustedes Del otro lado Acuérdense En el 343 505 48 74 Y el hashtag El ventilador Y ponen la frase Que quieran En cualquier redes sociales También las vamos a recopilar Y después aparecen En la web Del 11 Con todas sus opiniones Ahí Vamos a hablar Lo decíamos recién Antes de ir a la pausa Del servicio Paraná Santa Fe Vamos a presentar A dos invitados Antes de ir al informe Roberto Albizu Gracias por venir Por favor Gerente de ERSA Muchas gracias Por estar acá Para no cruzarme En cámara Pablo también Muchas gracias Por estar Defensor del pueblo Estudiantes Que ya vamos a presentar También Que tienen La tarea Aparte de estudiar De viajar Todos los días A Santa Fe Para poder hacerlo Para muchos No es el mismo servicio Que hace unos años atrás Incluso Que el año pasado ¿Cuáles son las diferencias Y qué es lo que está sucediendo Realmente Con la frecuencia Y con el servicio Del transporte A la ciudad De Santa Fe Lo decimos en este informe Y lo debatimos a la vuelta Desde hace un tiempo Los pasajeros Que necesitan Cruzar el túnel Subfluvial Todos los días Para trabajar O estudiar Deben hacer Largas colas De más de Dos horas En determinados horarios Para poder acceder A un vehículo Y además De pagar un boleto Que en lo que va del año Aumentó Más de un 80% Deben sufrir La falta de unidades Y de frecuencias A la vez Que se ven Obligados A hacerle frente A algunos recorridos Sorpresa Ya que no siempre Se respetan Los circuitos establecidos Desde hace Casi tres años Los afectados Vienen pidiendo Soluciones urgentes En todos Los niveles Gubernamentales Existentes Sin embargo A pesar de que El problema Es evidente Hasta ahora Nadie brindó Una respuesta Concreta A los problemas Actuales A este servicio Público Concesionado Por la empresa Ersa Y Etacer Estas firmas Están obligadas A cumplir El contrato Que firmaron Mientras Que el Estado Por su parte Debe ser garante Ante todos Los usuarios Que el servicio Se preste En los términos Que corresponden Entonces ¿Cómo se llegó A esta compleja Situación Con los colectivos Entre Paraná Y Santa Fe? Muchos Aseguran Que el desencadenante Del problema Comenzó en 2013 Cuando por una Resolución Nacional Se les prohibió A las empresas Llevar pasajeros Parados Lo que incumplía Normas fundamentales De tránsito Carpetazos Manifestaciones Y reuniones Permanentes Fueron Algunos De los canales Elegidos Por las Organizaciones Estudiantiles Y Defensoría Del Pueblo Para darle Aún más Visibilidad A esta Realidad Que los Afecta Directamente Y complica Sus vidas Porque Habiendo Dos Gobiernos Provinciales E incluso El Nacional Implicados En el tema No funciona La vía Administrativa Para resolver Este asunto Es la justicia Quien finalmente Pondrá Orden A esta Situación Hoy En el Ventilador Colectivos Paraná Santa Fe La Odisea Es un servicio Para los paranaeses Y para los santafesinos Diario Como un colectivo urbano Esto Conecta Dos capitales De provincias En donde Sobre todo Los estudiantes Hay mucha gente Que va y viene Para trabajar También Pero cuando pensamos En el costo Y en los tiempos Los trabajadores Ni hablar Pero los estudiantes También Es fundamental Este servicio Lo tenemos a Roberto Alvisu Gracias por estar De nuevo Roberto Hay A ver Como para empezar Por lo básico Lo que sí Sucede Y que se ven Son colas Y filas Que antes no ¿Cuál es Su visión Digamos Y su opinión Al respecto de eso? Yo En realidad Le quiero contar Este servicio Lo conozco Hace Muchísimos años Toda esta Organización Que existe Digamos Para montar Los horarios Tiene que ver Con una disposición Nacional Es real Que a partir Del año 2013 Después de una disposición Que prohibió Es la única línea En el país Que no tiene pasajeros parados Que tiene circunstancias Exactamente iguales Como la de corriente Resistencia Que hace nuestra propia empresa Y también Pueden circular Pasajeros parados En Buenos Aires La línea 129 La línea 203 La línea 195 Hace exactamente El mismo servicio Con rutas Que son mucho más peligrosas Que esta y en definitiva Si hay pasajeros parados Y aparte Este servicio Cuando se contrató Se contrató Por una cantidad De kilómetros Que obviamente Cuando yo escucho Que no hay Un cumplimiento De lo contractual En particular La empresa Fluviales Que es la concesionaria Obviamente Que hoy está cumpliendo En demasía Eso se puede verificar Tranquilamente En la documentación Que existe En la CNRT Porque hoy Se trabaja con sube El pasajero está identificado Sabemos la cantidad De pasajeros que hay Lo que cada uno recauda Y en qué horario sale Y en qué hora toma el colectivo Sí Alviso Usted dice Que es la única línea En el país En la que no se puede viajar ¿Por qué cree que es la única Esta? Y en las demás Sí y en esta no Bueno Porque particularmente Hubo una disposición De una persona Que en realidad Se basó en una resolución Que existe Y que no voy a negar Que hoy está vigente Todavía Una persona Un ciudadano Está diciendo usted Un ciudadano Que planteó el tema De la seguridad vial En la autopista Sí Hizo valer sus derechos Y en definitiva A partir de ahí Obviamente que no se dejó Circular más pasajeros parados Pero lo del pasajero parado Le digo Circunstancialmente Es una situación Esto es un servicio Urbano, suburbano Tiene 32 kilómetros Tiene una circulación Que es más segura Que todavía lo que es una ciudad Porque obviamente Que se circulan rutas Las velocidades están Delimitadas Y controladas Y aparte están controladas Y particularmente Creo que esto No cambiaría Sustancialmente La calidad De la seguridad vial Que realmente tendría El hecho de viajar O no parados Exactamente Lo que digo Es que tiene que tener Una limitación Para que viajen Digamos Pegado al vidrio Como no debe corresponder Como se hace Por lo menos En algunas líneas De Buenos Aires Pero si lo que digo Es que eso Desregula el sistema O sea Paraná tiene Una ida y vuelta De 8000 pasajeros En el día Sí 8000 pasajeros En el día En la cantidad De colectivos Que están dispuestos El problema es El horario O sea La elección de horario Bueno Ahora vamos a hablar De eso Porque sí Yo le quería hacer Una pregunta Ustedes cuando Hubo esta ordenanza De que no podía Viajar gente parada Sacaron la proporción De toda esa gente parada ¿Cuántos colectivos Más correspondería Y pusieron esos colectivos En el servicio? No porque aparte A ver ¿Usted conoce Cómo es el contrato nuestro? No Bien Yo lo voy a aplicar Ese es un contrato Que está delimitado En cantidad de colectivos Particularmente Les digo más Nosotros hemos ofrecido Poner más colectivos No nos han permitido ¿Por qué no nos han permitido? Porque obviamente Que si ponemos más colectivos El problema Del kilometraje adicional Que nosotros hiciéramos Por 114 mil kilómetros En el caso de ERSA O fluviales No son reconocidos Por la Nación O sea No tienen combustible No tienen seguro No tienen subsidio No tienen absolutamente Ningún beneficio ¿Quién no les permitió? La CNRT Y la Secretaría de Transporte De la Nación Porque no quiere hacer frente A más subsidios Porque no quiere pagar Más colectivos Exactamente O sea Pero aparte hay una medición O sea Técnicamente hay una medición De la cantidad de pasajeros Que tienen que transportar A ver Llevando todas las personas sentadas Porque esto está verificado Que no hay ninguna persona Que va parada Hoy Sí Y tenemos 45 asientos En cada colectivo Sí Si multiplicáramos La cantidad de vueltas Que damos Y restamos la cantidad De asientos Que quedan vacíos En el día La proporción Da un 84% De ocupación total A mí circunstancialmente Lo digo a lo personal Gente que me conoce De Paraná Me dice Ayer dejaron mi hija A las 22 horas Parada En la universidad En el pozo Con la peligrosidad que hay No la subieron Porque no había lugar Para que suba el colectivo Porque estaba todo ocupado Digo, ¿no? Entonces Yo creo que hay circunstancias Puntualmente y horarios Donde creo que debemos adaptar Y tener sentido común Esto no significa Ir contra las normas de seguridad Yo lo que digo es que Tenemos que tener un criterio Normalmente en Paraná Los días lunes Hay aproximadamente Entre las 6 y media Y las 8 de la mañana Un pico Entre 900 y 1200 personas Que quieren viajar No hay capacidad operativa Para hacerlo Esta es la realidad De la situación A ver, vamos a Pablo, gracias también Por estar de nuevo Gracias Está haciendo referencia Roberto Alvisu Desde el principio De una cuestión De desfasajes de horarios En algunos picos Y en otros En el promedio general A ustedes Les queda una capacidad ociosa Incluso El contrato entonces No sería útil Digamos Porque hay una demanda mayor En horarios En los que no hay colectivos ¿El contrato Debiera ser otro O no se cumple? A Pablo Se lo podemos preguntar ¿Cuál es Digamos La situación del contrato Hoy Y qué habría que modificar? Porque también Que Alviso está diciendo Nosotros quisimos poner Más unidades Y no nos dejaron Digamos ¿Cuál es la respuesta Que puede tener el ciudadano De lo que está pasando De lo que está pasando realmente? Bueno Nosotros hemos recurrido Directamente A la Secretaría De Transporte De la Nación Este es un tema Que venimos trabajando Ya desde hace varios años Pero que ha recrudecido Como manifiestan Los estudiantes Desde el año pasado Y este año particularmente Que nosotros podemos notar Que tal vez No hay un cumplimiento Estricto De las frecuencias Y que la cantidad De unidades Que están circulando No son suficientes Para poder transportar El flujo de pasajeros Que demanda Este recorrido En la observación Que ustedes hacen No hay un cumplimiento Estricto de la frecuencia Por lo menos Es lo que hemos observado Y en función también De aportes Que realizan Los estudiantes Y otros usuarios Te hago una pregunta Pablo, perdón Pero para detenernos Para no perder esos detalles Cuando decimos No hay cumplimiento Estricto de la frecuencia Hablamos de colectivos Que llegan tarde O de servicios Que en determinado horario Ya no están Cumplen estrictamente Los horarios Porque publican Las empresas En sus páginas Se puede seguir Por la web Desde un celular Inclusive Que es lo que hace La mayoría que viaja Exacto, sí Y cuando llega a esperar Más allá de esperar Una hora, hora y media Dos horas En cada una de las terminales Se encuentra que El coche no sale En el horario previsto Y eso implica Otro tiempo de espera Sí, sí, sí Que se le suma al viaje Más el tiempo Que tiene que disponer En el caso de los estudiantes Para cursar Efectivamente una carrera Y lo digo No solo como defensor Del pueblo A un punto En este caso Soy usuario del servicio Desde hace 29 años Sí Viajo Semanalmente Todas las semanas Desde hace 29 años Y estoy a punto De jubilarme Trabajo como docente También en Santa Fe Y hago uso del servicio O sea que vos podés notar Una diferencia La diferencia Que ya vamos a hablar Con los chicos Con los estudiantes Que también nos dicen Que notan Yo noto la diferencia Pero acá pongo el acento Como defensoría En el rol del Estado Fundamentalmente En el rol que debe cumplir La Secretaría de Transporte De la Nación Y la Comisión Nacional De Regulación del Transporte Y digo el Estado Nacional Particularmente Sí Ustedes fíjense Que han levantado Por lo menos La delegación Con un responsable Que tenía la CNRT En el caso de Paraná Y se están manejando Actualmente Con empleados Que vienen desde Santa Fe Para efectuar los controles Y a su vez Santa Fe Pasó a ser una subdelegación De una unidad Que funciona en Rosario Claro Es decir que Si dejo momentáneamente De lado el problema Entre Paraná y Santa Fe Cualquier usuario Del servicio de colectivo Que quiera efectuar Un reclamo Ante la CNRT El trámite va a ir Desde Paraná A Santa Fe De Santa Fe A Rosario Y recién desde Rosario Se va a... Vuelve a Habaná Bueno, eso Pablo Más allá de la molestia Y la demora ¿Eso no implica Un agravamiento De la inseguridad vial Y del servicio Para los usuarios? Bueno, por eso Estamos acompañando El reclamo Que están haciendo Diversos usuarios Yo no sé No sé si la decisión Acertada Es la de Volver a tener Pasajeros Parados Pareció correcto Disculpe Yo preguntaba El tema De no tener Un organismo De control Sobre el volumen De viajes Que salen Y entran En la terminal De Paraná Aparte Todo lo que puede llegar A salir mal Hace dos meses Estuvimos en una reunión En el Ministerio De Transporte De la Nación Y hace dos semanas Enviamos una nota Nuevamente Nos acompañaron A esa reunión El estudiante El presidente De la Federación De Estudiantes Universitarios Del Litoral Particularmente Y allí le planteamos Que no puede ser Que Paraná Que fue capital De la Confederación Argentina Que es una capital De provincia Que tiene un área Metropolitana Significativa Y con todo el respeto Que le tengo A los amigos Santafecinos Tengamos que depender De una subdelegación De Santa Fe Creo que tenemos Como capital provincial Y como ciudad La jerarquía suficiente Y la identidad política Es importante Esto que está contando Pablo Déjame presentar Porque hace al funcionamiento De como nosotros También tenemos acceso Y la respuesta Que necesitamos De la Defensoría La posibilidad de reclamar Exacto La respuesta que necesitamos Para canalizar Todo tipo de reclamo Que hay en el transporte Interurbano Exacto Déjame presentar A Carla Cañete Gracias por estar acá Gracias a usted Vos sos estudiante Carla De la Facultad de Ingeniería Y Ciencias Hídricas Sí, así es Bueno Los medios por ahí Nos han acompañado Un montón En este reclamo A visibilizar Esta situación Que nosotros vivimos A diario Que abarca A su misma vez Un montón de situaciones Desde las largas Colas de espera Que a veces Uno también tiene Que tomarse otro transporte Acá en la ciudad de Paraná Para llegar hasta la terminal Y se la pasa Calculando los horarios Para llegar a la terminal Esperando la cola Y ¿Hace cuánto Que viajas a Santa Fe Y con qué periodicidad Lo haces? ¿Vas todos los días? Este ya es mi segundo año En la facultad Así que es el segundo año Que estoy viajando Y sí, viajo Viajo todos los días Porque son los horarios De cursado Que me tocaron Claro Carla ¿Y notas diferencia Entre este año Y el año anterior? Sí Noto mucha diferencia Sobre todo En los horarios pico Por ahí el año pasado Las filas avanzaban Más rápido O a veces llegabas A una determinada hora Y no había tantas colas Como hay ahora Que se nota Ahora, porque Roberto Alvisu Me queda esa duda Los horarios pico En realidad existieron siempre ¿Usted atribuye Que en este caso En particular En este periodo Tiene que ver Con la decisión De no poder viajar parados Lo que ha hecho Que se incremente Porque digo Si el horario pico Es una cosa Que en realidad La tenemos En todas las áreas Yo creo que digo Es lo siguiente Comisiones De estudiantes Universitarios Se reunieron Todos los años Con nosotros Todos los años Tratamos de organizar El sistema De traslado Básicamente Le digo Yo obviamente Me reunía En la Universidad De Santa Fe O sea Con la gente De la FUL O sea Han pasado un montón De chicos Que han realmente Trabajaron con nosotros ¿Cuál es la diferencia Que yo noto Este año Este año Nosotros tuvimos Particularmente Yo no he tenido Ninguna reunión Con nadie Y nosotros siempre Lo que hacíamos Era hablar Con la Universidad Porque si todos Los horarios De ingreso A Derecho A Ingeniería A Arquitectura Todo tiene El mismo horario La verdad que Es un programa De programación Y de diagramación Dentro de lo que es Bueno El año anterior Se había trabajado Bastante Inclusive Todo este Resurgimiento De modificaciones De recorrido O sea Recorridos de expresos Que van directamente A la Universidad Del Pozo Que van a la Facultad De Derecho Que van Puntualmente A la Terminal Sin pasar Haciendo toda la ciudad Fue a consecuencia De todos los trabajos Que se hacían planificados Previamente Con la gente De la Universidad ¿Cambiaron horarios? ¿Y que eso cambió? No, no Este año Lo que no hubo Es coordinación Entre las universidades O por lo menos No hubo ningún tipo De trabajo En lo que respecta Al horario de ingreso A la Universidad Con respecto Al horario Que en definitiva Siempre se trataron De trabajar Porque consideramos Que es necesario Planificar Porque Paraná Traslada Entre 2.500 Y 3.000 Personas Que son estudiantes Que van a la Universidad No en el mismo horario Pero básicamente Le digo que Los días Lunes Tenemos 1.200 Pero un día Normal y común Están entre 800 Y 750 personas Digamos que eso Alviso Y sabe que me queda Escuchándolo Porque se entiende También es una realidad Si todos ingresan Al mismo horario Pero deberían ser Los organismos Y las instituciones Quienes se tendrían Que amoldar A las empresas De transporte O las empresas De transporte A la organigrama De esas instituciones ¿Cómo es ahí El acuerdo Que hay que tener? Lo pregunto Para saber cómo es A ver Usted tiene un sistema De transporte Que tiene un equilibrio Económico Y también tiene Una situación Donde en definitiva No puede tener Material rodante Para dos horas De trabajo Y después Todo el día Digamos Tenerlo indisponible Digamos O sea Eso implica Personal Implica Inversiones De parque móvil O puntualmente Puede haber refuerzo ¿Pero tiene servicios Hoy en donde viajan Pocas personas? ¿Existen actualmente? ¿Horarios? Si no tendríamos El 84% de ocupación Por ejemplo ¿Cuál es un mínimo De personas que viajan En algunos servicios Y cuáles son esos horarios? En horario de las 10 Hasta las 11 y media 12 Normalmente No viajan Más de 35 O 40 personas Por colectivo O sea Ese es el promedio Medio que tenemos De viajes Y después Obviamente Hay horario De las 2 a la tarde Es importante El de las 4 No es tan importante De las 5 y media Es importante O sea Hay horarios Que son importantes Y horarios Que no son importantes Yo le quería Hacer una consulta Alvisu Usted planteó hoy Que cuando la empresa Propuso A partir de la demanda Tan alta Que tiene el servicio Agregar más coches No se pudo ¿Por qué? La Nación No subsidiaría Porque hay un contrato Sí, sí Yo entendí Lo que no alcanzo A entender Es si la empresa No puede absorber Ese riesgo empresario Poner A pesar de no tener El subsidio Igual los No, no No me lo habilita Perdón Yo llegué a tener 18 colectivos La Secretaría Nos sacó Y nos dejó Con 15 colectivos A tal punto Que le digo Que el tercer Tiene 14 Una cosa Que tampoco entendemos Porque son 14 Y no 15 O sea La Secretaría De Transporte De la Nación Tiene un contrato Suscrito En cantidad De frecuencias Y de servicios Que presta Porque tiene un servicio Nacional No es un servicio Local A un 5 Sin percibir El subsidio Tampoco le permite Poner No, no Es que Vuelvo a repetir Teníamos 18 colectivos ¿Cómo lo hacíamos? Nosotros tenemos El servicio De Paranaviales El servicio De Paranaviales Tiene una demanda De 5 colectivos Pero en horarios Puntuales Podemos trabajar Con 3 colectivos Y esos 2 colectivos Que obviamente Quedaban disponibles Lo podíamos afectar El servicio Puntual de horario pico No lo pudimos usar ¿Pero cómo se explica eso? ¿Cuál es el fundamento? La razón es que técnicamente Y económicamente El contrato Tiene que tener Una ecuación Que sea sostenible Que tenga que ver Con la demanda Y tiene que ver también Obviamente Con la organización Que una sociedad tiene Pero con la demanda No está teniendo Nada que ver Digamos Porque Lo que dice Carla Yo le digo una sola cosa Y esto no es consecuencia De que yo hoy venía acá Porque si lo tomamos así Hoy no hubo problema La semana pasada Miércoles, jueves y viernes Tampoco hubo problema O sea Hay días que son puntuales Que nosotros no podemos Presumir Cuántas personas Obviamente Van a ir a tomar El colectivo Lo que esto Tenemos que hacerlo Es organizarlo Y organizarlo es El demandante Con el que hace la oferta O sea Y estos son los trabajos Que se hicieron Años anteriores Esto que hacen Aclaraciones De que años anteriores No hubo tanto problema Como este año Este año Yo quiero ser claro No hubo una planificación Por parte del estudiantado Con la universidad Con las empresas Que hacen el servicio Alviso Usted insiste En que esa planificación Estuvo siempre Y esta vez no estuvo Este año No hubo absolutamente Ninguna planificación ¿Hubo algún motivo? Lo conozco La protesta De la universidad No, no, lo conozco Y vuelvo a repetir Roberto, una pregunta Entonces Vos lo que decís es Antes Los años anteriores Por ejemplo Los de abogacía Entraban a las 7 Los otros 7 y media 8 ¿Así? Así fue Así se hicieron los horarios A tal punto Que si ustedes miran La planilla Que se hizo A partir del año 2015 En adelante Que es bastante Extensa Digamos Tiene totalmente Horarios Y situaciones diferentes O sea El que va derecho El que va a la universidad De derecho O sea Va directamente A la facultad de derecho El que va al pozo Va al pozo Y vuelve a Paraná Un recorrido mucho más corto Y busca pasajeros Para volver a repetir El pozo Pasajeros que en definitiva Van a economía Van a hidráulica Van a química Bueno A eso le conviene Ir a la terminal Debe de hacer Todo el recorrido En la ciudad Que es el recorrido Teórico Se hacía directamente Por Alem Iban directamente A la terminal Esa adaptación Es producto del trabajo Hecho Universidad Estudiante Nosotros Y fuimos poniendo Voluntad Y esto Lo que le quiero decir Yo me debo a los pasajeros Y quiero ser claro Cuando más pasajeros tenga Y en definitiva Más cómodos estén Yo voy a ganar más plata Está claro Que a mí me interesa Pero si no me dejan Problemas de unidades Pero aparte de eso No entiendo el fundamento oficial Yo tampoco El fundamento oficial Es que es una licitación Donde se concursa Donde se ponen condiciones técnicas Donde se ponen condiciones económicas Y obviamente que el Estado Tiene responsabilidades Sobre el funcionamiento De las líneas Yo quiero ser claro Digamos Si nosotros pusiéramos Tres colectivos Y no tuviéramos Ninguna afectación más A otros recorridos Digamos Esos colectivos Obviamente tienen Una capacidad productiva Muy baja Con relación A las otras unidades Ahora Que la demanda existe Nadie la desconoce Porque todos los años En marzo Es la procesión De lo que pasa En la terminal O sea realmente Ahora Perdón Para completar Nosotros tenemos un horario Que es de Plaza Alberdi La verdad que no lo usa nadie Porque todo el mundo Desconfía Que cuando llega a Plaza Alberdi Obviamente que no va a haber Un solo lugar Para poder ocuparlo Claro Y cuanta un peso menos Que saliendo de la terminal Por ejemplo Pero esa es la única conclusión De ahí vacío Digamos de la Plaza Alberdi No Siempre se le Ese colectivo Que yo tampoco sabía A lo mejor es un problema De difusión Que sale especialmente De Plaza Alberdi No es que cuando llegue Ya viene gente De la terminal No, no, no Deja ir ahí Bueno Está bueno También tiene que ver Con el tema No, no Por eso le digo Lo dice la página La gente no lo conoce Y la gente ¿Por qué? O sea Creía que ese colectivo Venía completo Y se iba directamente A la terminal Bueno Ahora vamos a seguir Hablando de la planificación De los recorridos Que es importante eso Y porque Faustino Solari Gracias por estar acá Estudiante también Viajase a Santa Fe ¿A diario? Sí, yo Bueno Ya este el quinto año Que estuve en Santa Fe Pero viajé tres años Y hace dos años Por cuestiones de tiempo Y también por esta cuestión De la demora Del transporte Bueno Que es bastante frustrante Decidí mudarme a Santa Fe Ya que bueno Mis padres pudieron Solventarlo Bueno Vivo allá hace dos años O sea Parte de la decisión De irte a vivir a Santa Fe Tuvo que ver con Ya no seguir atravesando El hecho del viaje permanente Que hace cinco años Era el mismo Que este año Que el año anterior Por ejemplo No, siempre Nosotros venimos padeciendo El servicio Y las demoras Hace varios años Pero como bien decían Al principio Este año Y siempre al principio De cada año Como el ingreso De estudiantes Es mucho más grande Que el egreso De estudiantes La terminal se ve Un poco colapsada Pero bueno Ahora estamos ya Casi noviembre Y el problema sigue Las terminales Siguen colapsadas Y bueno Alvisu hace referencia A vos hace cinco años Aprovechándote Que estás estudiando A un cierto nivel De acuerdo Y planificación Que se tenía Entre las universidades Y las facultades Para poder acordar Los horarios de ingreso ¿Tenés conocimiento De eso? Sí, no A mí como que Escuchaba Y no quería Tampoco intervenir Pero nosotros Ya desde 2013 Que bueno Fue un gran logro Nosotros Desde la Federación Universal Electoral Conseguimos también Con muy buena voluntad De la empresa Hacemos a ERSA Y hay veces Y hay veces que Ese colectivo No pasa Y pasa un colectivo Y te lleva A la terminal De Santa Fe Y bueno Y ahí te tomás El colectivo O sea que Porque no lo dije Vos también sos Consejero directivo Estudiantil De la Facultad De Ciencias Jurídicas De Santa Fe O sea que ¿Qué pasó? ¿Falló la comunicación Entre este año? Digo ¿Qué es lo que falló Para esa planificación? Yo creo que fue No, creo que planificación Siempre hay Es más Con Pablo este año También nos hemos reunido Con la comisión Que funciona el año pasado La comisión Del transporte Entre Paraná y Santa Fe Donde siempre participan Representantes De ambas municipalidades Paraná y Santa Fe Representantes De ambas empresas Y también Los que son Los defensores del pueblo Estuvo participando Pablo con nosotros Y este año Bueno, también se logró Que Taser Que era la otra empresa Que no lo prestaba Este servicio Se haya sumado Claro Que fue otro logro Pero bueno Creo que planificación Y buena voluntad Siempre hubo Fautino ¿Y conocés casos Otros casos Como el tuyo De estudiantes Que hayan decidido Irse a vivir a Santa Fe Porque O dejado de estudiar También, ¿no? Sí, creo que más Es la cantidad De estudiantes Y compañeros Que han decidido Dejar la facultad O han decidido Empezar a hacer Materias libres En nuestra facultad Es muy accesible Rendir materias libres Sí, sí, sí Pero es cada vez más La cantidad de estudiantes Que eligen esa forma Elige esa forma O también elige Dejar de estudiar Y empezar a trabajar Acá en Paraná Eso que está diciendo Fautino Obviamente no tiene que ver Con el recorrido en sí Ni con las frecuencias También tiene que ver Con el Que ya vamos a hablar De esto Del costo Del costo Y el valor Del tiempo Para el chico que estudia O quizás estudia y trabaja Trabajar imposible Sí, sí, sí Le quería preguntar A Roberto Y también a Pablo Y a los chicos Digamos Si todos comparten El diagnóstico Roberto dice Que hubo una instancia De diálogo Que no existió este año Él más o menos Está ratificando Que siempre hubo Buena predisposición Pero yo Sobre este tema Leí también Que se va a recurrir A la justicia Entonces me parece Que tanto diálogo No hay Bueno A ver Yo Destaco Valoro Por un lado La relación Que siempre hubo Con Roberto Particularmente Y la empresa Que él representa Y los usuarios Esto tal vez Es un factor Distintivo Dentro de esta Situación macro Digamos Del transporte Entre Paraná Y Santa Fe Pero acá Esto va más allá De las relaciones Personales O de las disposiciones Que se pueden tener Inclusive En el rol Que yo estoy Lo tengo que hacer Desde un lugar Coincido O no coincida Estoy representando A la opinión De un conjunto De ciudadanos Que llegan a la Defensoría Con un problema Concreto Y que se puede Avisorar Porque si no Estaríamos pensando Que es fantasía Todas las imágenes Que muestran Los distintos medios De comunicación Y en este caso Un problema Que vivencias Aparte Es que yo vivencio Bueno Pero concretamente Con lo que planteaba Roberto recién Yo no coincido Exactamente Con que sea un problema De planificación Entre las universidades Y cada una De las unidades Académicas Porque imagínense Que cada casa De estudio Recibe Además de los estudiantes De Paraná Estudiantes que provienen En diversos horarios De distintos puntos También de la provincia De Santa Fe A estudiar A estudiar ciencias Ciencias jurídicas Sociales O recursos Hídricos Arquitectura O la facultad Que fuera Llegan estudiantes De Esperanza Rafaela Sí seguro Claro Es decir Habría que hacer Un organigrama Sumamente complejo Para poder atender La llegada De colectivos Diarios A la ciudad De Santa Fe que traen todos estos estudiantes. Las facultades, y lo digo como docentes, planifican año por año el inicio de sus cursadas, mañana, tarde, noche, con un horario muy extenso, independientemente de la forma en la que el estudiante puede arribar. Esto sería ideal si solo recibiese cada una de estas facultades estudiantes de Paraná, pero no es eso lo que ocurre. No es el caso, o sea que no es lo que es posible. ¿Qué es lo que Claudia habla de esta posible judicialización? Este es un planteo que llevan los estudiantes y que en función, y uno puede entender, del desgaste que le genera la situación de las largas esperas, la fila, las colas, llegar tarde, perder la regularidad, perder la promoción directa, porque a los profesores no les interesa. Llegó tarde, le puso en asistencia y perdió el sistema que se llama de promoción directa, quiere decir que tiene que ir a rendir el examen final como alumno regular, u en otros casos, como plantea Faustino, quedan como estudiantes libres y rinden la asignatura completa. ¿Con el agravante de que en algún momento también tenían problemas con el progresar? Bueno. A raíz de eso. A ver, Mariano, amplialo. Que si perdían la regularidad tenían problemas, les afectaba a la beneficio. Sí, claro. Pero a raíz de esto, decimos que existe la posibilidad. Bueno, en función de esto, quería decir, los estudiantes dicen, bueno, agotadas ciertas vías administrativas o de encuentro con el sector, pensamos recurrir a la justicia. Claro. Yo ahí hago también un parate. Habitualmente la Defensoría del Pueblo intenta solucionar todo tipo de conflicto por lo que llamamos el método de resolución pacífica. Exacto. El diálogo, ¿no? El acuerdo. El dialogar permanentemente. Nosotros no hemos agotado las vías administrativas, continuamos, enviamos la semana anterior notas a la Secretaría de Transporte de la Nación, intentamos tener también un diálogo la próxima semana con Defensa del Constitucional de la Provincia. ¿Sabes, Pablo? Porque esto que dice Alviso también me resulta llamativo, ¿no? Que esté la intención de incorporar servicios y que la CNRT y el Ministerio de Transporte no lo permitan. Ahí, digamos, ¿qué nivel de injerencia tiene la Secretaría del Pueblo? Bueno, en esta reunión que participamos en el Ministerio de Transporte hace dos o tres meses, en donde nos acompañó, repito, Guillermo Ferrero, que es el presidente de la FUL. Nosotros hablamos, había varios funcionarios y éramos prácticamente la totalidad de Defensor del Pueblo en todo el país porque fuimos con varios casos que se dan en toda la Argentina. El director nacional de transporte carretero o terrestre, no recuerdo bien la denominación, nos expresó que efectivamente ellos autorizan que no tendrían impedimento para autorizar en este caso particular de Paraná, Santa Fe, la incorporación de nuevas unidades, pero es verdad, dice, no vamos a correr a cuenta nuestra con los subsidios, de modo que habría caído... Yo quiero hacer una pregunta media combinada. Está bien, pero es importante lo que acaba de decir Pablo, porque ahí está desmenuzando el... Deja poner colectivos, pero no paga el subsidio. Claro. Es diferente a lo que se propone ahora. Un minuto, Ale, sí. No es lo que dice Pablo, ¿qué sucede? Según lo que dice Roberto, es el servicio que podés dar. Según lo que dicen los chicos y demás, el servicio es malo. Bueno, esto, digamos, con el control del Estado, una situación básicamente del control del Estado, en el próximo, pregunto, próximo presupuesto, con una reducción en subsidios a transporte y demás, claramente el servicio va a ser peor. Ale, antes de que... Voy a hacer una aclaración. Porque yo observo o miro o estoy palpando como que en definitiva, ERSA no está cumpliendo con los servicios. Quiero ser claro. No, es lo que podés, es lo que debés. Traje la planilla. Por eso es lo que podés. Del año completo, de cuántos kilómetros hemos hecho por día, la cantidad de vueltas que hemos hecho, la cantidad de horarios que hemos cumplido, y lo que dice el contrato. El contrato dice 114.000 kilómetros por mes. El promedio, lo que va de este año, llevamos 135.000 kilómetros promedio por mes. O sea que se llega a fin de año con... Con muchísimo más. Se supera. Se supera ampliamente. La cantidad de kilómetros que se efectúan por día, la cantidad de pasajeros que suben por día. O sea, todo lo que le estoy diciendo está verificado. Es decir, que no hay un incumplimiento contractual. Porque una cosa que a mí me digan, entonces me dicen, no, pero no cumplieron tal horario. A ver, esta situación genera que hay horarios a la mañana, que colectivos que tienen que salir a las 7 de la mañana, a raíz de toda esta cola, y que obviamente se respeta... Sale 7 y 20. 7 y 20, 7 y 15, 7 y 18. O sea, y esto es un problema que hay... ¿Cómo le puedo explicar? ¿Cuánto falta para revisar el contrato? ¿Cuánto tiempo? ¿Revisar el contrato? Sí, para que se pueda hacer un nuevo contrato que responda a la demanda de la mañana. Yo lo que le diría es lo siguiente. Yo creo que el contrato se tiene que readecuar. Ah, bueno, ahí vamos. Esto que dice Pablo, que Lucas Sánchez, que es el director nacional de transporte, le dice, sí, pueden incorporar el colectivo, pero no vamos a poner subsidios. En realidad lo que te dicen es... No hay problema, que pongan... Cuando vos vas a hacer un RT para habilitar coche, el contrato te dice 15 coche. Entonces te dice, usted no tiene habilitado por contrato para hacer esa frecuencia. A ver, porque si usted mañana quiere poner un colectivo de Paraná Santa Fe, no lo puede poner. O sea, si yo, que soy prestatario, tengo una autorización de 15 coches, si quiero poner 16, no me lo van a autorizar. Yo agradecería que obviamente... A mí no me preocupa tanto el tema de subsidios si en la masa de 17 colectivos tengo más kilómetros, tengo más pasajeros, obviamente que el problema va a ser totalmente diferente. Ahora, yo tampoco estoy planteando una cuestión económica, porque acá cuando me dicen la tarifa, la tarifa que hoy tiene, que son casi 24, 25 pesos, porque hay distintos... Digamos, depende de dónde salgas. En realidad, quienes tienen, digamos, el uso de ese boleto, no va a estar afectado por subsidios, porque hay jurisdicción nacional, lamentablemente la Argentina tiene jurisdicciones nacionales que tienen subsidios y jurisdicciones provinciales que van a tener una reducción importante de subsidios. Albizu, para seguir con eso, me deja presentar el informe, porque tiene que ver con eso que usted está diciendo. Abrimos paso a este momento del debate que tiene que ver justamente con la tarifa, no solamente de Paraná Santa Fe, también estamos hablando de otros interurbanos, ya lo vamos a hablar también. Y ayer se aprobó un presupuesto alrededor de las 5 de la mañana... ¿A qué hora fue? 6 y media. 6 y media de la mañana. 6 y media de la mañana, en donde el presupuesto es muy polémico y habla y blanquea de alguna manera la cuestión de los subsidios para los transportes en las provincias. Queremos saber qué va a pasar con el precio de este servicio, por ejemplo, Paraná Santa Fe, y de otros interprovinciales e interurbanos. Mirá el informe, ahora lo aclaramos y lo debatimos. En el marco del presupuesto 2019 que esta madrugada aprobó la Cámara de Diputados de la Nación, no sin resistencias tanto afuera como adentro del recinto, se dejó establecida la quita de subsidios al transporte de pasajeros. De esta manera, se le pondrá fin a una mecánica de asistencia económica que venía afrontando desde hace décadas la Nación con fondos públicos destinados a subvencionar el combustible y una porción del boleto de cada pasajero usuario de colectivos. Esta nueva política de subsidios correrá por cuenta de los gobiernos provinciales y municipales desde el próximo mes de enero. Para esto, se fijó la creación de un fondo de 6.500 millones de pesos. Esta caja, que manejará discrecionalmente el ministro de Transporte Guillermo Dietrich, subsidiará en menor medida el servicio, aunque solo para las capitales de provincia. Es inevitable preguntarse entonces, ¿qué pasará con los servicios interurbanos de Entre Ríos? ¿Esos que mueven aproximadamente un millón de personas al mes y que se desplazan en un radio aproximado de 50 kilómetros conectando ciudades vecinas? Cabe aclarar que, tal como sucede con los interurbanos, el impacto de la quita de subsidios también va a repercutir en el costo de los pasajeros de media y larga distancia, aunque, según se especula, la variación en los precios en estos servicios será mucho menor. Una vez implementada a partir de enero esta nueva política de subsidios, ¿será el pasajero quien tendrá que costear esta suba del boleto que se prevé superior al 40%? Este también es un tema más allá de las frecuencias, de la calidad del servicio, el precio y cuál va a ser sobre el cual hay muchísimas especulaciones, sobre todo después de la aprobación del presupuesto de ayer y desde antes también, cuando ya se sabía lo que iba a incluir este presupuesto. Tenemos antes mensajes de todos ustedes del otro lado. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, muchos, Lalo. Felicitaciones por el programa. Creo que si se habilita una tercera línea se terminan los problemas. Soy Javier y digo basta de monopolio. Hola, soy Rubén de Paraná. Quiero saber si el mantenimiento de los coches se hace en algún lugar porque, debo decir, no solamente me quejo de las frecuencias, del precio, sino también del servicio deficiente en cuanto a la limpieza de los vehículos. Buenas noches, soy una usuaria del servicio de ómnibus urbanos de Paraná. Qué bueno que desde la empresa se esté dando la cara. Algunas respuestas no me conforman, pero por lo menos sé quién es dueño de la empresa. El señor tiene la línea 3, nos pregunta Mariela. Hola, quiero preguntar el motivo por el cual la tarjeta sube no me toma el pasaje a Santa Fe. Tengo la tarjeta de jubilado, me llamo Jorge. Hola, buenas noches, señor gerente de ERSA. La gente paga un transporte para tener un servicio de calidad y viaja cuando lo necesita, no cuando la empresa se le antoja. soy estudiante y si bien sé lo que y sé bien lo que es salir por lo menos una hora y media antes para llegar o esperar a mi hija durante varias horas hasta que llega a mi casa. Hola, buenas noches, no nos engañemos, las empresas son eso, empresas y solamente quieren ganar dinero. Buenas noches, me llamo María, creo, y les digo que es mentira lo que se dijo recién, el viernes, por ejemplo, hubo problemas, yo tomé el colectivo y para venir a Paraná estuve una hora y 55 minutos en la cola. Bueno, Alviso creo que hablaba de hoy igual, pero, Seba, ¿cómo es el tema del control? Yo quiero hablar de la regulación, evidentemente la falla está en que estamos regulando mal el servicio, porque si tenemos opciones en otros problemas de transporte, en los aviones, por ejemplo, cuando se anizó, entrando nuevos actores regulando ciertos tramos más cortos para otro tipo de aerolíneas, se solucionó el problema y se diversificó, ¿por qué acá no se puede hacer lo mismo y que entren combis, que por ahí den un servicio más rápido, que cobren un poco más, pero seguramente coincidís con lo que decía la televidente de romper los monopolios para tratar de que la misma competencia pueda un poco optimizar el funcionamiento que evidentemente no sucede. Que el usuario... De todas maneras, al margen de eso hay una contradicción, porque usted, Pablo, dijo que Lucas Sánchez le había dicho que iba a permitir más colectivos aunque no tuvieran subsidios y usted dice que no le van a permitir por más que ustedes se van que... Teníamos tres colectivos más y nos sacaron los colectivos. hay algo que... Bueno, podemos asistir digamos, lo ideal sería que empresas, defensorías y usuarios podamos asistir a una reunión conjunta. Roberto, la baja de esos tres coches más se dio a partir de que entró a tallar la nueva... el nuevo contrato, la nueva concesión? No. No, porque eso fue... O se enteraron y dijeron... No, no, no. Cuando lo fuimos a habilitar, o sea, primero nos dieron la habilitación cuando se dieron cuenta que estaba en un contrato que decía 15 y teníamos 18, eso lo pueden ver en la página de la CNRT en el año 2014, o sea, 2014-2015, nos bajaron los tres colectivos y no pudimos salir más con esos colectivos. Alvisio, recién usted dijo algo importante antes de irnos al informe que decía, bueno, habría que... Nosotros cumplimos con el contrato. De hecho, creo que acá cuando comenzamos el programa en ningún momento dijimos si se está cumpliendo o no con el contrato. Estamos hablando de si la demanda, ¿no? Es cierto, que hay, es satisfecha por el servicio, que son dos cosas distintas. Pero, usted habla, a lo mejor habría que rever el contrato. ¿Qué puntos, por ejemplo? Ya que me parece hasta una autocrítica incluso. No, no, porque yo creo que, a ver, considero que en la frecuencia, en el horario de la mañana, lo que está hoy, la oferta que se hace, no es para la demanda que tiene. Esto está claro. Es decir, nosotros ofertamos entre las dos empresas 13 y 14 colectivos para cierto horario, que eso significa en cantidad de gente aproximadamente 700 personas, y en los días lunes estamos tranquilamente en 1.200 personas. Y el problema es el siguiente, o sea, una vez que empiezan a salir los colectivos en el servicio, obviamente que el que llegó y quedó 751, para decir un ejemplo, Sí, sí, sí. Tiene que esperar que vaya y vuelva. Claro, que vaya y que vuelva, o que está viniendo de Santa Fe, que normalmente va a la Plaza del Verde, como dice la señora, y que en definitiva lo pasa por la terminal, esa persona que obviamente optó por otro servicio, se quedó sin servicio. O sea, que ustedes como empresa está muy bien esto que está diciendo, porque lo ven a ese problema, que es lo que los chicos están diciendo y lo que la gente, ahora vamos a compartir algunas preguntas y encuestas de ustedes en la calle. 15 unidades son las que tienen para él. y 14 tasas. Quiero entender una cosa, vos decías, a las 7 de la mañana están en un 50% del servicio, o sea, deberían poner el doble de colectivos a las 7 de la mañana. No, 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 a las 7.200. Yo creo que, a ver, yo siempre tomo el ejemplo que la masificación de la necesidad genera algunas cuestiones que hay que también ordenarse entre nosotros. Obviamente, si todos queremos ir a las 7 de la mañana... No todos, 1.200 personas. Sí, está bien, pero si 1.200 personas de un servicio que tiene 8.000 pasajeros y de vuelta, o sea, que 1.200 quieren salir de donde teóricamente salen 4.000. Que no es que quieren tampoco, albispo, que quieren suena, ¿no? No, 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 necesitan hacerlo. No, no, necesitan hacerlo porque deben. Digo quieren, pero lo digo porque quieren, porque no necesitan. No, a ver, No es una elección, no es una elección, necesitan ir en ese horario. Estudiar en Santa Fe a las 8. Exacto. Tengo que tomar el colectivo a las 7. Ese horario, obviamente que te genera una más... Pero también habría que estudiar, y lo que vuelvo a repetir, es la posibilidad del parado. Pero digo para que se entienda, el parado no cambia la situación de la seguridad vial. Soy franco, o sea, 10 pasajeros en un coche de esta característica no tiene absolutamente ningún problema. Por eso, a eso iba. Yo me acuerdo, digamos, obviamente soy un poco más antiguo, me acuerdo cuando viajábamos a Santa Fe, tipo la India. Todo apretado. Era la India, todo, digamos. No, en el techo no. Nunca no andaba. Bueno, arriba del techo tampoco. Así no andaba. Pero era, me acuerdo de esa época. No hace tanto, no sería interesante, no hace tanto. Creo que Pablo también, sí, usuario, digamos, se acordaba perfectamente cuando viajábamos. ¿No es probable hacer una encuesta entre los alumnos, entre la gente que son los usuarios, y entre todos hacer un planteo para volver, por lo menos a ese servicio y de movida, ya automáticamente resolvés sin tratar de, a ver. ¿Y por qué no, en vez de que viajás parado, por qué no poner nuevos actores y las combis hagan puerta a puerta, resolver los alternativos, es otra opción. Con 20, 30 combis a las 7 de la mañana. Creo que eso es lo interesante de acá y de este programa de lo que estamos hablando. Son una opción, dos, tres, cuatro. Estamos tratando de encontrar otras opciones para resolver. Pero digo, si la CNRT y el Ministerio de Transporte no permiten sumarle nuevos colectivos a ERSAM, me imagino, no lo sé, no sé cómo es, ciertamente. Yo lo que pregunto es lo siguiente, o queremos la regulación o la desregulación. Si ustedes me dicen que ustedes prefieren un sistema público desregulado, pregúntenle a los chilenos, pregúntenle a los brasileros, digamos, cómo fue el resultado final. ¿Cuál fue? ¿Cómo fue? Quedó sin transporte. Porque la desregulación, ¿qué hace? Va al motivo y a la oportunidad, digamos, ¿qué es lo que hace la desregulación? Va a haber gente que les va a hacer servicio a las 7 de la mañana, después se va a ir a dormir. La empresa que es regular, que tiene su gente obviamente encripta, como corresponde, no un monotributista, o sea, va a dejar de tener esos colectivos puestos porque en definitiva si lo hace la Combi ¿para qué no va a hacer el transporte público? O sea, la desregulación, a ver, si ustedes quieren... Pero se pueden complementar los dos sistemas, porque otros actores pueden entrar, porque el monopolio no funciona el vicio. Pero el que no es monopolio se ha caído de presa. Bueno, oligopolio, no funciona el vicio. Pero es un monopolio, es regulado. Hagan una cosa, liciten más servicios, vamos a ver si te licitan más servicios. ¿Cuánta gente se anota? Esa será la idea. El problema de licitar más servicios es que la inversión que hay que hacer para... Y quiero que lo tomen bien, para 400 estudiantes que en definitiva son los que se quedan en la cola, porque estamos tratando de este tema, no lo quiero hacer, no quiero ser presionativo. O sea, realmente hay que tener, digamos, una capacidad que obviamente un tipo que tiene una Combi y que no es una Combi van a tener que poner aproximadamente 20 Combi, 25 Combi, que van a hacer un servicio. ¿Cuánto le van a tener que comprar a la persona para poder satisfacer la inversión más el precio realmente de locación? Porque a la vuelta, o sea, obviamente que la Combi va a estar a la pesca porque en definitiva no va a tener un servicio normal, digamos. Y también yo creo que se entiende, o sea, creo que nada se hace si no se planifica, no se trabaja con el usuario, no se trabaja con las autoridades. Yo, lo que me dice de Luca, lo conozco a Luca Sánchez, sé quién es la persona, si a mí me dice, te habilito dos coches, en definitiva, y la provincia obviamente sabe que yo tengo coche habilitado que van a Viale y que los puedo poner en el servicio cuando es puntualmente el horario de la mañana, se simplifica porque ese horario va, cumple la misión, no trae a nadie, porque esto quiero también ser claro, digamos, estos colectivos van y traen muy pocos pasajeros, o sea, porque la frecuencia tiene un solo sentido, no tiene dos sentidos. Hay algo de lo que decía Ale que me resulta atractivo de las encuestas, ¿sabe por qué lo hizo? Porque en general también no sé si ustedes están teniendo en cuenta toda esa gente que ya ha dejado de tomar el servicio porque optó por ir en auto porque puede ir y saber a qué hora vuelve y demás. Yo les quiero contar, este año tenemos 140.000, a ver, la crisis también hace que el pasajero opte más por el servicio público que por los servicios propios, digamos. Este año tenemos 145.000 pasajeros a relación de que el año pasado no superábamos los 135.000, o sea, hay una cosa que a mí me quedó colgado. Usted dice, este año desgraciadamente no pudimos coordinar con las universidades, Faustino, la señorita Pablo, dicen que funcionaba esa coordinación. Usted se lamenta que no se pudo coordinar. ¿Qué pasó? Si ellos lo valoraban... Yo quiero ser franco, o sea, este año la universidad empezó mal, o sea, empezó con paro, no hubo clase, la verdad que la unión de los estudiantes se produjo a partir de que se levantaron los paros. O sea, universidades que estaban... Pero Alviso, vamos a preguntárselos a los chicos, ¿lo ven así? En realidad nosotros venimos desde el principio de año con todos los reclamos desde los diversos centros de estudiantes de la federación. Más allá del... Incluso estudiantes que no pertenecen a ninguna, ni militan para ninguna agrupación, son los que están también tomando cartas en el asunto independientemente de todos los paros y el conflicto, gran conflicto educativo que hace todas las universidades públicas. O sea, independientemente de eso el reclamo estuvo desde el principio. El reclamo estuvo presente, incluso estuvo presente durante lo que fue el conflicto educativo. ¿Cuánto está hoy el boleto? El boleto hoy está 24,90 y arrancó el año con 11,50. O sea, un incremento... Bueno, porque para volver un poco al tema, antes de ir al informe que presentamos que tiene que ver con el presupuesto y la quita de subsidios, usted estaba desmenuzando un poco el precio. Este año el servicio público de jurisdicción nacional, a pesar de que subió el 106%, o sea, que realmente sostuvo los subsidios y sostiene los subsidios para el año que viene. El sistema para el interior, que tenía aproximadamente 24.000 millones para todo el país, va a tener 6.000 millones, de los cuales 5.000 millones son, digamos, para ciudades, capital de provincia para transporte público y 1.200 para complementar otros servicios que hay en el país. Esto va a traer, quiero que se entienda, el proceso es un... no llega a un 25% de lo que efectivamente se estaba... Percibiendo. Percibiendo. Pero el gran problema que, obviamente, que ayer no se dijo y que se va a producir, es que al eliminarse el subsidio sobre los cupos de combustible, hoy la diferencia entre lo que estaba asignado el combustible y lo que realmente vale en el surtidor, son 25 pesos por litro, en lo cual, en cualquier kilómetro de transporte afecta más o menos en 12 pesos. Y esto tiene que ver en el transporte público interurbano, o sea, para nada viales que en el caso nuestro o cualquier interurbano, la incidencia que va a tener va a ser muy importante. O sea, que el precio aumenta sí o sí. O habrá una participación provincial que tendrá que tomar el tardo en el asunto, ¿no? La novedad es cierta. El subsidio indica 25 pesos por cada litro, lo que va a indicar un aumento de 12 pesos, aproximadamente en el momento de hoy. En el kilómetro. En el kilómetro. En el kilómetro. Exactamente, no en el pasajero, va a haber servicios que van a tener más que esa variación y obviamente que en el urbano se calcula más o menos dos pasajeros por kilómetro, o sea, va a ser 6 pesos. Alviso, esto así como usted lo está desmenuzando está bien porque es bien técnico, pero para todos los que están del otro lado que quieren saber en su bolsillo, en porcentaje al menos, ¿cuánto? El doble, el triple, un 60, un 80, para decirlo, ¿cuánto deberías saber? En dólares. El transporte público, el dólares, siempre falló un dólar y obviamente que el subsidio no es que desvirtuó, sino que hizo que la gente pagara mucho menos que un dólar. A ver, el subsidio era por una ley que tomaba parte de lo que eran los impuestos al combustible y entonces quien andaba en auto de alguna manera colaboraba a bajar el precio final del pasaje, era una redistribución. Esto de suceder comienza a partir de enero, digamos. Comienza a partir de enero porque la ley del presupuesto se ejecutará a partir de esa fecha. Pero, ¿usted cree que va a ser instantáneo? Porque estoy... Pero el número, no... Ya lo instruíamos, Lalo. No, no, sí, está claro. Venimos hablando hace muchos programas de qué va a pasar con el impacto de la reducción en el subsidio. Pero yo creo que... En el impacto del subsidio tiene que ver por dos lados. El primer tema que va a ser grave y que no se va a visualizar en forma inmediata es que mucha gente no va a poder pagar el boleto colectivo si esto se va a un precio que no es... Más o menos cuánto. El precio es 40 pesos eso que dicen los colectivos. Lo que dicen los colectivos... Es el urbano. Urbano estamos hablando. Urbano. Viajar a Santa Fe. No, ese va a seguir siendo jurisdicción nacional. Ese va a seguir teniendo subsidio. Ese no cambia nada. No cambia nada. ¿Hasta acá no? Hacer más barato ir a Santa Fe que viajar acá. No hay modificación. ¿Vas a ver más barato? Eso es lo que quería explicar. Exacto. Vos vas a pagar el túnel... Digo para que se entienda. Vos vas a pagar... Normalmente, un boleto colectivo valía un túnel. Ahora, el túnel ya cuesta 45 pesos y el pasaje cuesta 25. Sí, claro. Pero siempre costaba... Lo que valía el túnel era más o menos parecido a lo que costaba un pasaje de Pará de Santa Fe. Sí, es cierto. Ahora cuesta 25 pesos y el otro cuesta 45 pesos. Pero va a ser más grave. No el servicio interurbano. Ni el servicio de Buenos Aires. El servicio de Buenos Aires va a subir un peso más, lo cual va a estar a 14 pesos. Y el interior va a tener una suba que va a pasar, digo, de 15 pesos promedio para que se entienda en el interior, a 40 pesos. ¿Por qué? Porque el efecto de combustible, por el efecto del subsidio y porque aparte las paritarias que tienen que ver con el salario de los trabajadores de la UTA, de un 42% que tiene la paritaria, solamente se ha aplicado el 5,7. Claro. Hoy hablamos... Hoy hablamos... Hoy en la tarde... ¿Qué porcentaje de... Mariano? Pero un minutito, ahora volvemos. Hoy hablamos justamente de esto con el intendente Barisco la tarde en FMI Toral y nos decía que le parecía muy temerario por parte de las empresas la estrategia esta de plotear los colectivos a 40 pesos y que va a llegar un subsidio desde Nación que todavía no se sabe cómo se va a instrumentar de 5.000 millones directos a los municipios para subsidiar el tema de los pasajes. Y ahí tiene 24.000. Exacto, el monto es menos. Perdón, ahora tiene 24.000 y tiene cupos de combustible. Paraná recibe todos los meses 380.000 litros para abastecer el transporte urbano de Paraná. Eso no lo va a recibir más. Hagan una cuenta rápida, o sea, 400 por el precio del combustible, vamos a poner 40 para que se entienda, ya estamos hablando de 160 millones de pesos que no van a estar, Paraná no lo tiene más. Distribuido en 2.400.000 pasajeros. Hagan la cuenta, yo lo que les digo es, técnicamente se puede mostrar eso que dice 40 pesos, vale 40 pesos, el problema es que el subsidio deforma el pago que hace el usuario con respecto a lo que cuesta el servicio. Y si bien todavía no tenemos noticias de cuál es la decisión que va a tomar el gobierno municipal, el provincial, digamos, con respecto a sus subsidios, si van a absorber un poco, o hay noticias ciertas sobre eso. No, de eso todavía no hay nada. No hay noticias todavía, provincia no sabe de qué se trata, yo tenía otros números, pero... Otros diferentes a los que... De lo que figuraba en 2018, lo que se aprobó en 2019 es más o menos una retracción de valores nominales de 24%, o sea, de ese presupuesto de 2018 que calculaba 10% de interés anual, lo que se calcula en el presupuesto de 2019 es un decrecimiento, un recorte de 24%, pero si estamos considerando lo que es la inflación que está hoy planteada de 45%, el recorte de los subsidios va a ser del 41%. Es así. Te voy a decir más claro. El presupuesto nacional del año pasado tenía presupuesto para el interior 24.170 millones que tuvo una partida, te digo más, tuvo una partida de 21.000 millones y se amplió la semana pasada a 24.000 millones para poder atender lo que termina el año. Este año van a ser 5.000 claramente para lo que es el subsidio, lo que dijo las capitales y 1.500 o 1.200 todavía no se sabe bien pero va a ser 1.500 porque lo que se aprobó es un valor discrecional a favor del Ministro de Transporte de la Nación para poder disponerlo. Para el resto de los transportes del país. Y Ettrich va a determinar a quién se lo va a dar. Puntualmente lo que digo es va a haber 6.500 millones para no discutir. 24.000 a 6.500 me dice que da un 25%. Está bien, está bien. Hay que ver en la jurisdicción hay que ver el rol de las provincias y si pueden... Yo insisto que... A ver, un minuto. Un minuto clave. No alcanzo a comprender cómo cierran ustedes el número si no saben. ¿Cuánto va a asumir la provincia? ¿Cuánto asume el municipio en esta cuenta de cómo se va a distribuir? Yo lo que quiero es aclarar una cosa. Lo que tenga que hacer la provincia, lo que tenga que hacer el municipio y lo que tenga que hacer las empresas nosotros lo hemos venido planteando no ahora, lo venimos planteando hace 6 meses. Nosotros le venimos diciendo, la municipalidad de Paraná, obviamente con el tema del urbano, que tiene que analizar la situación del transporte en función de una fórmula polinómica que tiene, asignarle el valor de lo que vale la tarifa en función del servicio que se hace. ¿Está? Lo que hemos dicho, verifique el servicio, si se cumple, no se cumple, si hicimos las inversiones, no hicimos las inversiones. O sea, la responsabilidad la tiene que tener el municipio en verificarlo. Ahora, la determinación de los costos participan, que participe todo el mundo, porque yo creo que técnicamente se puede hacer claramente, porque esto es matemática pura, no estamos hablando de filosofía y letra, estamos hablando de matemática. Está bien, hablamos de matemática, pero digo, en esta nueva decisión de que no haya subsidios y que la provincia y el municipio absorban esa masa de dinero que va a faltar, si no sabemos cuánto va a poner cada uno, ¿cómo sabemos que el boleto va a ser? ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se aprobó el presupuesto nacional? No, ¿se aprobó el presupuesto nacional? ¿Alguien se hará cargo? No, estoy planteando otra cosa. El recorte ya se produjo anoche, hoy a las de la mañana de la mañana. Lo que pasa es que ni siquiera transmitieron que cómo se iba a repartir esa poca plata que está y a qué se iba a afectar. Si los fondos se iban a afectar, fundamentalmente, porque hay un fiduciario que es para capitales de provincia, pero después no sabés cuánto es que se va a afectar para Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Concordia, porque todo eso lo determina, lo calcula y lo decide Naciones. Claro, sí, el Ministerio de Transmisión. Dietrich. Pero lo que pregunta Claudia a mí también me parece en un punto interesante en el sentido de que esta especulación, especulación no, número, matemática, como dice usted, Alviso, que se está haciendo es sin tener en cuenta ningún tipo de participación, digamos, porque esto para la gente también es importante. ¿El costo de provincia y municipio? De cualquier parte del Estado, de provincia o municipio. Esto es costo, esto es número. Digo, si mañana la provincia viene y le dice, mire, Alviso, nosotros vamos a participar y vamos a poner de esa parte que falta 10 cantidad de dinero. ¿Qué pasaría ahí? ¿Cómo se traslada el boleto? A ver, yo le puedo contar la secuencia que uno conoce y obviamente se imaginará que yo participo y soy activo participante en lo que es transporte, no de ahora, de hace mucho tiempo. Lo que se ha hecho hasta ahora es, a los intendentes primero le informaron que no va a haber plata. Sí. ¿Está claro? Y a los gobernadores dijeron, ustedes van a tener una recaudación mayor, van a tener que ser cargo del transporte en las provincias. Obviamente que los gobernadores no analizaron la situación individual de cada contrato del transporte y creo que la provincia de Entre Ríos tiene voluntad política de ver cómo lo resuelve dentro del margen de lo económico que pueda ponerlo. Ahora, si la provincia no tiene un manejo sobre los contratos de prestación, porque tiene que ver qué cantidad de servicios se quieren prestar, porque la municipalidad el año que viene y las provincias van a tener un año político. O sea, si el intendente quiere llevar el servicio colectivo a un lugar donde realmente no tiene pasajeros, pero sí quiere cumplir con cierto pasajeros, va a subir ese costo de transporte y la provincia tendría que absorberlo como costo. Esto es lo que tiene que volverse a asentar provincia, municipio y redistribuir el servicio acorde a la situación real que tengan. Las incógnitas de ayer se resolvieron. Ahora, yo le cuento que desde el mes de junio el intendente de Paraná, el intendente de Santa Fe, el intendente de Córdoba y el intendente de Rosario, la intendente de Rosario, fueron permanentemente a la nación a preguntarle qué iba a pasar. Le contestaron siempre no va a haber nada. La semana pasada se tomó la decisión de aportar 5.000 millones y ayer aparecieron unos fondos discrecionales de 1.200, 1.500 millones. La realidad es que eso es lo que se resolvió ayer. A partir de hoy, claro. Planificación me dijo que había que hacer. Ayer se apareció. obviamente, a ver, la empresa privada vemos, nosotros vemos una cuestión y quiero ser claro. Nuestra obligación es prestar un servicio que la provincia o la municipalidad nos firma y nos dice que lo cumplan. La obligación, yo comparto lo que dice, cuando más regulación tengamos, mejor va a andar. La desregulación tiene un solo problema, la desregulación nadie controla. Claro, pero hay que regular y controlar. porque 10 de la noche no vas a tener nadie que te traiga de Santa Fe, te vas a tener que venir a dedo porque se va a concentrar la oferta solamente en los momentos picos. Bueno, pero tenés que complementar. No hay negocios medios. Yo te hago una cosa, ¿vos abrirías un kiosco para atenderlo de las 2 de la mañana a las 5 de la mañana? No. Bueno, listo. ¿Eso es qué significa? Ahora, si el Estado dice vamos a regular los kioscos y tienen que abrir de las 0 horas a las 24 y todo el mundo tiene que tener todos los kioscos abiertos, obviamente que vos tenés que tener 3 empleados, tenés que pagar la nocturna, tenés que aceptar, digamos, esas condiciones. Y eso va a costos. Eso lleva a costos. Sin duda. Entonces, el cigarrillo no lo vas a poder cambiar de precio, pero seguramente el masticable te va a costar menos que un boleto de colectivo. Porque esto también es lo que yo digo. Si vos vas hoy a un kiosco a comprar caramelo, lo que demoras en comer el caramelo es lo que tenés de viaje. Y no son más de 3 caramelos. Hoy un boleto analicenlo desde el punto de vista del costo. A la gente le cuesta. Pero los precios se han deformado. Están totalmente deformados. La realidad es que a vos te suben los precios y vos decís, ¿cómo puede ser que hoy en un colectivo de colectivo vale 14 con 85? La última preguntita. Yo quería que me quede claro. Si a usted le permiten poner colectivos sin el subsidio, ¿usted está dispuesto a poner más colectivos? Bueno, entonces habría que charlar con este señor que nombramos y algo a la vez que me nombraría. Con Sánchez. Pero es interesante lo que dice Pablo. Habría que armar una reunión donde participen todos porque esas reuniones no suceden. Resistencia corriente tenía 8 colectivos cada una de las empresas. Hoy tienen 13 colectivos. Bueno, gente, salimos a la calle también para conocer la opinión de ustedes que la mostramos en este clip. Ya venimos. ¿A dónde viaja? ¿A Espinillo? A Viale. ¿A Concordia? A Aldea Brasilera. En este caso, como es de corta distancia, podría rondar el aumento entre un 85 y un 90%. Son tres pasajes, son 180 pesos de ida. Y son 360 entre ida y vuelta. Uf, por semana. Y son... Yo creo que ahora está saliendo a Viale como 45, así que 90 por día, 9 por 5, 45, 450 pesos por semana. ¿Y cómo afecta a tu bolsillo eso? Gran parte de la economía porque por ahí viajo con mis hijos y son tres pasajes que tengo que pagar. Entonces, afecta muchísimo en la economía. A todos nos afecta. A todos nos afecta. Sí, sí, sí. Porque es todos los días. Todos los días que los chicos tienen que ir a la escuela y nos afecta, pero tenemos que viajar y no nos queda otra. Más gente de afuera. Le impactará a las personas que tengan que bajar por necesidad, por vacaciones, lo que sea. Pero bueno, estamos pagando una fiesta de 12 años, así que... Bueno, esto habla de la necesidad, digo, de que viajar en estos casos para las capitales de provincia, los servicios interurbanos para los que estudian y trabajan es una necesidad. Entonces, se termina en la conclusión de, bueno, lo tengo que hacer igual, a ver cuánto me va a costar de mi presupuesto, tanto, pero hay que hacerlo porque es una necesidad. Tenemos mensajes de ustedes del otro lado y acuérdense que los que no podemos leer hoy van a estar colgados en la página del 11. Andrea. Muchísimos, Lalo. Hola, buenas noches. Muy interesante el tema de hoy. Les cuento mi experiencia. Mi hija se fue a alquilar un departamento con una compañera en Santa Fe o dejaba en los estudios o hacíamos este esfuerzo impresionante. Soy Lucía, gracias por hablar de esto. Buenas noches. Tal vez sería mejor dar concesión a otra empresa de transporte, tres, por ejemplo, en vez de dos y así tendríamos un mejor servicio. Me lo estoy preguntando. Soy Eduardo. Hola, esto no pasaría si el transporte de pasajero no fuera manejado por los mismos desde hace décadas. Buenas noches. No puedo creer que una cuestión como el transporte Paraná-Santa Fe se decida en Buenos Aires. ¿Qué tienen que ver ellos con todos nosotros y conocer nuestras necesidades? Soy Olga. Hola, buenas noches. De Paraná-Santa Fe con Tulen incluido se paga 25 pesos. De Paraná-Sterrito 10 kilómetros más pago 75. ¿De qué se están quejando? Soy Gastón. Hola, buenas noches. Ersa y UTA que es el gremio parecen la misma cosa. Hay choferes que trabajan con lo mínimo garantizado pero sin embargo nadie se queja ¿por qué pasa eso? Hola, soy María y mi consulta es ¿por qué desde hace un tiempo a esta parte toda la semana se viene aumentando un peso, un peso con 50 y sin previo aviso? ¿Quién regula eso? Tenemos segundos ya. Lamentablemente tenemos que ir cerrando porque no tenemos... Ha sido muy interesante. Chicos, sí, Faustino. Yo antes obviamente de terminar el programa y agradecerle a todos por haber la invitación. Creo que, bueno, sabemos la situación económica que vive el país y somos conscientes como viene la mano pero bueno, nosotros lo único que pedimos y por eso también estamos acá es que la situación se solucione porque si viene el pasaje y bueno, la situación económica sabemos cómo está el servicio es muy malo nosotros para hacer un viaje de media hora que es la distancia que tenemos hacemos dobra de cola y creo que bueno, un poco sentía o me siento como un poco frustrado porque lo escuchaba a Roberto de que la culpa era de la universidad de que de principio de año con el paro y demás nosotros de principio de año venimos trabajando con los distintos estudiantes en febrero cuando fue el nuevo aumento el primer aumento y también los problemas de lo que fuera la frecuencia juntamos un petitorio de 6.500 firmas con la página Change.org que es una página para juntar firmas bueno, también lo pongo a conocimiento para que si alguno no firmó y quiera sumarse al pedido lo pueda hacer venimos trabajando desde muy temprano con este tema que estamos muy preocupados porque bueno, afecta a un montón de estudiantes hay más de 100.000 estudiantes que estudian de Paraná que estudian en la Universidad Nacional del Litoral y también obviamente aparte de los usuarios trabajadores y demás que bueno nos parece denigrante y también que no es grato que tengamos que hacer dos o tres horas de cola para poder ir a estudiar muchas veces como él decía como Pablo decía quedamos libres tenemos que nos quedamos sin rendir creo que una violación hacia nuestros derechos así que bueno a ver Faustino y Carla sacan algo en claro o sacas vos particularmente algo en claro de lo que hemos charlado hoy las explicaciones de Ersa por parte de Roberto Alvisu yo lo que puedo sacar en claro es que aparentemente el servicio va a seguir igual y la verdad que no es una opción yo creo que ninguno de nosotros quiere dejar de estudiar no solamente por las largas horas de cola que realmente uno tiene que andar haciendo cálculos de cuándo salir de tu casa cuándo salir de cursar y demás que eso como decían afecta a los horarios si quedas libre si quedas regular si llegas a rendir sino también a los bolsillos y yo creo que la situación económica no da para que sigamos teniendo estos aumentos y si son muchos los estudiantes que están dejando de estudiar que en algún momento no todos vamos a poder pagar que no todos podemos afrontar un alquiler nos vamos a quedar sin estudiantes nos vamos a quedar sin futuros profesionales y yo creo que nadie quiere eso Roberto para nosotros es muy valioso que estés acá hoy los mensajes también lo indican así la verdad es que hemos me parece de charlado si bien no sé ciertamente a qué conclusiones sacamos como posible solución Pablo pero hemos charlado de cosas que normalmente por ahí no tenemos el tiempo para y entenderlas que es lo más importante así que gracias no de nada al contrario yo estoy a disposición jamás he dejado de atender las situaciones que obviamente entiendo yo vivo de los usuarios no vivo de otra cosa a mí me sirve que realmente todos entendamos que este es un servicio público que la voluntad nuestra está en atender todos los temas obviamente si a ver si no los atendemos como corresponde creo que tenemos que poner la voluntad para hacerlo yo tengo hay una organización dentro de la empresa que tiene que entender todos estos temas yo quiero aclarar nada más pero particularmente yo no le he hecho culpa a nadie esto es un problema de todos o sea yo no no considero que los problemas sean ni de los estudiantes ni de la empresa o sea esto es un problema que lo tenemos que analizar de todo punto de vista porque si yo lo analizara que realmente tienen la culpa a los estudiantes la verdad que lo que me estoy equivocando es donde tengo que a buscar la solución del camino yo creo que lo que tenemos que hacer es juntarnos trabajar conjuntamente con ellos y lo hemos hecho un montón de veces y realmente así está el servicio gracias a que realmente nosotros hace muchos años que vivimos particularmente de los estudiantes por eso sobre todo eso es importante esa frase me parece yo me quedo también con lo que dice que se han desordenado todas las variables yo pensé que nos pasaba a nosotros que se nos complicaba para llegar a pagar una factura para cubrir una cuota una cosa por el estilo evidentemente ustedes también están sufriendo la cuestión de que se les desorganizó la empresa el negocio la prestación de los servicios en cuestión números estás hablando vos bueno ahora vamos Pablo gracias un segundo si querés pero para decir simplemente de que creo que es por ahí la tarea nuestra puede ser importante en tratar de convocar esta reunión también con Transporte de Nación absolutamente la empresa los usuarios eso vamos a intentar hacer Ana lo decía ese por qué está todo está todo para que se pueda dar lo que sí creo es que no pienso por el lado de tercera cuarta empresa eso conociendo un poco la realidad del transporte acá se trata de dos compañías que en realidad están manejando gran parte del transporte del país Ejersa y Flecha Bus se distribuyen gran parte de lo que son las rutas nacionales yo apuntaría más justamente a este diálogo y a ver la posibilidad de que se incorporen más unidades sobre todo si esa instancia todavía no está agotada me parece fundamental gracias Pablo gracias por estar gracias a todos ustedes del otro lado por estar como siempre a Maizandi a Maizandi Hombres en Urquiza 1062 por el look de todos los días Ariel Mancilla de M Peluquería en Misiones 15 también saludos a toda la gente del Registro Civil Provincial de Paraná que mandaron saludos para todos a Rocío a Marita a toda la gente que este año me han tenido que soportar con muchos requisitos el martes tenemos programa 50 así que todos todos de gala todos de gala el martes gran programa el de hoy con este tema que la verdad es de mucho interés para todos los paraneses los santafesinos y gente de la zona gracias por estar a todos y a ustedes también chicos gracias gracias Palfino nos vemos el martes a las 21.30 por la pantalla del 11 hasta las 11 el ventilador gracias gracias